Cuando un hombre empieza a aprender, nunca sabe lo que va a encontrar. Su propósito es deficiente, su intención es vaga, espera recompensas que nunca llegarán, pues no sabe nada de los trabajos que cuesta aprender. Pero uno aprende así, poquito a poco, al comienzo, luego más y más, y sus pensamientos se dan de topetazos y se hunden en la nada. Lo que uno aprende no es nunca lo que uno creía. Y así comienza a tener miedo. El conocimiento no es nunca lo que uno se espera, cada paso del aprendizaje es un atolladero, y el miedo que el hombre siente empieza a crecer sin misericordia. Su propósito se convierte en un campo de batalla, y así ha tropezado con el primero de sus enemigos naturales. El miedo, un enemigo terrible, traicionero y enredado como las espinas, se queda oculto en cada recodo del camino, acechando, esperando. Y si el hombre, aterrado en su presencia, echa a correr, su enemigo habrá puesto fin a su búsqueda. ¿Qué le pasa al hombre si corre por miedo? Nada le pasa, solo que jamás aprenderá. Nunca llegará a ser un hombre de conocimiento. Llegará a ser un maleante o un cobarde cualquiera, un hombre inofensivo, de cualquier modo, será un hombre vencido. Su primer enemigo habrá puesto fin a sus ansias. ¿Y qué puede hacer para superar su miedo? La respuesta es muy sencilla. No debe correr. Debe desafiar a su miedo, y pese a él, debe dar el siguiente paso en su aprendizaje, y el siguiente, y el siguiente. Debe estar lleno de miedo, pero no debe detenerse. Esa es la primera regla, y llega un momento en que su primer enemigo se retira. El hombre empieza a sentirse seguro de sí. Su propósito se fortalece. Aprender no es ya una tarea aterradora. Cuando llegue ese momento gozoso, el hombre puede decir, sin duda, que ha vencido a su primer enemigo natural. ¿Ocurre de golpe, Don Juan, o poco a poco? Ocurre poco a poco. Sin embargo, el miedo se conquista rápido y de repente. ¿Pero no volverá el hombre a tener miedo si algo nuevo le pasa? No. Una vez que el hombre ha conquistado el miedo, está libre de él por el resto de su vida, porque a cambio del miedo ha adquirido la claridad, una claridad de mente que borra el miedo. Para entonces, el hombre conoce sus deseos, sabe cómo satisfacer esos deseos, puede prever los nuevos pasos del aprendizaje, y una claridad nítida lo rodea a todo. El hombre siente que nada está oculto. Y así ha encontrado a su segundo enemigo la claridad. Esa claridad de mente tan difícil de obtener, dispersa el miedo, pero también ciega. Fuerza al hombre a no dudar nunca de sí. Le da la seguridad de que puede hacer cuanto se le antoje, porque todo lo ve con claridad. Si el hombre se rinde a esa ilusión de poder, ha sucumbido a su segundo enemigo y será torpe para aprender. ¿Se apurará cuando debe ser paciente o será paciente cuando debe apurarse? ¿Qué pasa con un hombre derrotado de esa forma, don Juan? ¿Muere en consecuencia? No, no muere. Su segundo enemigo no más ha parado en seco sus intentos de hacerse hombre de conocimiento. En vez de eso, el hombre puede volverse un guerrero impetuoso o un payaso. Pero la claridad que tan caro ha pagado no volverá a transformarse en oscuridad y miedo. Será claro mientras viva, pero ya no aprenderá ni ansiará nada. ¿Pero qué tiene que hacer para evitar la derrota? Debe hacer lo que hizo con el miedo. Debe desafiar su claridad y usarla sólo para ver y esperar con paciencia y medir contento antes de dar otros pasos. Debe pensar sobre todo que su claridad es casi un error. Y vendrá un momento en que comprenda que su claridad es casi un error. Y así habrá vencido a su segundo enemigo y llegará a una posición en donde nada puede ya dañarlo. Esto no será un error ni tampoco una ilusión. Será su verdadero poder. Su deseo es la regla. Ve claro y parejo todo cuanto haya alrededor, pero también ha tropezado con su tercer enemigo, el poder. El poder es el más fuerte de todos los enemigos. Y naturalmente lo más fácil es rendirse. Después de todo, el hombre es de veras invencible. Él manda porque es el amo del poder. Un hombre en esta etapa apenas advierte que su tercer enemigo se cierne sobre él y de pronto, sin saber, habrá sin duda perdido la batalla. Su enemigo lo habrá transformado en un hombre cruel, caprichoso. ¿Perderá su poder? No, nunca perderá su claridad ni su poder. Entonces, ¿qué lo distinguirá de un hombre de conocimiento? Un hombre vencido por el poder muere sin saber realmente cómo manejarlo. El poder es sólo una carga sobre su destino. Un hombre así no tiene dominio de sí mismo, ni puede decir cómo ni cuándo usar el poder. ¿Y la derrota a manos de cualquiera de estos enemigos es definitiva? Claro que es definitiva. Cuando uno de estos enemigos vence a un hombre, no hay nada que hacer. Pero, ¿cómo puede un hombre vencer al poder, don Juan? Tiene que desafiarlo con toda intención. Tiene que llegar a darse cuenta de que el poder que aparentemente ha conquistado no es nunca suyo en verdad. Debe tenerse a raya a todas horas, manejando con tiento y con fe todo lo que ha aprendido. Si puede ver que sin control sobre sí mismo, la claridad y el poder son peores que los errores, llegará a un punto en el que él se domine. Entonces sabrá cómo y cuándo usar su poder, y así habrá vencido a su tercer enemigo. El hombre estará para entonces al fin de su travesía por el camino del conocimiento, y casi sin advertencia tropezará con su último enemigo, la vejez. Este enemigo es el más cruel de todos, el único que no se puede vencer por completo, el enemigo al que solamente podrá ahuyentar por un instante. Este es el tiempo en que un hombre ya no tiene miedos, ya no tiene claridad impaciente, un tiempo en que todo su poder está bajo control, pero también el tiempo en el que siente un deseo constante de descansar. Si se rinde por entero a su deseo de acostarse y olvidar, si se arrulla en la fatiga, habrá perdido la última batalla, y su enemigo lo reducirá a una débil criatura vieja. Su deseo de retirarse vencerá toda su claridad, su poder y su conocimiento. Pero si el hombre se sacude el cansancio y vive su destino hasta el final, puede entonces ser llamado hombre de conocimiento, aunque sea tan solo por esos momentitos en que logra ahuyentar al último enemigo, el enemigo invencible. Esos momentos de claridad, poder y conocimiento son suficientes. El enemigo en el gobierno de conocimiento y su del enemigo, el enemigo en el gobierno reduce. Gracias.